La Capitanía de Puertos de Lambayeque ordenó el cierre por cinco días de los puertos de Pimentel y también de Puerto Eten, esto debido a los oleajes anómalos. Veamos la nota. Ante la presencia de oleajes anómalos, los puertos y caletas de la región Lambayeque se encuentran cerrados por disposición de la Capitanía Guardacosta Marítima de Pimentel. A consecuencia de este fenómeno, el cierre de los puertos de Pimentel y Eten es por cinco días y está prohibida toda actividad pesquera, hecho que perjudica a más de 4.000 pescadores de la zona. Esta situación también afecta al muelle de Puerto Eten, debilitando su infraestructura que data de hace más de 100 años. Estamos preocupados y bastante por la situación en que, como usted conoce, el estado del muelle y como se vienen fuertes oleajes todas las semanas, a partir del marzo ya ha comenzado y esperemos pues que el viejo muelle resista y no colapse, porque si colapsa pues seremos infectados un promedio de 300 pescadores en la zona de Puerto Eten. Se prevé que el fin de semana recién se puedan abrir los puertos y caletas de la región Lambayeque para reanudar con las actividades habituales en el mar. Bien, y una de las zonas de la capital que más sufre con estas bajas temperaturas es Ticleo Chico, en Villa María del Triunfo. Senami advirtió que este invierno tendrá que... ¡Suscríbete al canal!